Se ha desaparecido la mujer que yo amo La que siempre he querido con todo el corazón Esa mujer se marchó y se fue de mi lado Y yo que le he entregado todo mi querer Ella merece un castigo, un castigo de Dios Si acaso ahora tiene otro querer Ella merece un castigo, un castigo de Dios Si acaso ahora tiene otro querer Castigala, si es que tiene otro querer Castigala, Dios mío, si tiene otro querer Si esa mujer no me quiere no la puedo querer Castigala, si es que tiene otro querer Castigala, Dios mío, castigala, Dios mío Castígala si es que tiene otro querer Y si estás solita yo estaré esperando Castígala si es que tiene otro querer Porque yo soy negro santo y la quiero tener Castígala si es que tiene otro querer Pero si tiene un querer castígala Si es que tiene otro querer Si es que tiene otro querer Castígala si es que tiene otro querer Apriétala con la tumba y tirale con el mojo Castígala si es que tiene otro querer Porque no quiero que pase por la que he pasado yo Castígala si es que tiene otro querer Dale sin compasión, castígala Castígala si es que tiene otro querer Que se merece un castigo Castígala si es que tiene otro querer Si tiene otro querer castígala Castígala si es que tiene otro querer 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 Te voy a contar un cuento y tú va a ver Castígala si es que tiene otro querer Para que con este cuento puedas aprender Castígala si es que tiene otro querer La mujer que deja al hombre Castígala Después que la tratan bien Castígala Debe de ser castigada Castígala Para que no lo vuelva a hacer Castígala Escucha bien mi consejo Castígala Si todo te salga bien Castígala si es que tiene otro querer Castígala si es que tiene otro querer Castígala si es que tiene otro querer Gracias por ver el video.